Bienvenido a nuestro segmento de salud. Los implantes son dispositivos médicos creados para sustituir una estructura biológica faltante o mejorar un existente. Las superficies de los implantes que entran en contacto con el cuerpo están fabricados a base de componentes biomédicos o inorgánicos como el titanio o la silicona. Sin embargo, pueden estar fabricados también con componentes electrónicos. Es el caso de los marcapasos y los implantes cocleares. Otros son bioactivos, tales como los dispositivos de administración de fármacos por vía subcutánea. Uno de los implantes más usados es el dental, un producto creado para sustituir un diente perdido. Generalmente está compuesto de materiales biocompatibles que no producen reacción de rechazo y permiten su adhesión al hueso. Y México realizó el primer trasplante en brazos de América Latina. Gabriel Granados, de 52 años, perdió las extremidades superiores tras sufrir una quemadura eléctrica. Luego de una ardua operación, se convirtió en la primera persona en recibir un trasplante de brazos en Latinoamérica. La Secretaría de Salud Mexicana informó que Granados perdió ambos miembros casi a la altura de los codos y recibió el trasplante a principios de mayo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El primer trasplante de hígado con éxito que se hizo en el país, también se hizo en el instituto en los años 80. Y ahora el primer trasplante que se hace de miembros superiores, se hace también en el instituto. Así que estamos realmente muy orgullosos. Las primeras extremidades trasplantadas fueron donadas por la familia de un hombre de 34 años que tuvo muerte cerebral a causa de una herida de arma de fuego. Gabriel Granados recibió una descarga eléctrica el 4 de enero de 2011 mientras daba indicaciones a un grupo de albañiles en una construcción.